¡Niajajajaja! ¡Mira, hermano! ¡Finalmente logré capturar al humano! Buen trabajo, bro. ¡Sí! Y solo me tomó... ¡Espera! ¡Rompí al humano, Sans! ¡Lo arruineo! ¡Dios mío! ¡Lo rompí! ¡Se está muriendo! ¡Sans! ¡Soy un asesino! ¡Sans! ¡He llevado una vida de pecado! ¡Mucho mejor! ¡Soy un asesino de humanos! ¡Me he llevado la vida de un inocente! ¡Soy un criminal! Papyrus, no. ¡Papyrus, sí! ¡Papyrus, no! ¡Papyrus, sí! ¡Papyrus, sí! ¿Cuáles son tus bromas favoritas? Hmm... Hmm... ¡En realidad! ¡Las bromas de Sans son mis favoritas! ¡Él dice tantas y tantas! ¡Pero debo pedirte que... ¡No se lo diiiiiiiisgas! He he he! ¡Sans no! ¡Sans, sí! Y ahora, prepárate humano. Para mi... ¡Ataque especial! ¡Biii! ¡Aaah! 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 ¡Hey Sans! Sé que dijiste que me alejara del humano. Que es muy fuerte y que solo quiere matar a todos. Y que no debería de pensar en detenerlo. Pero... Estuve pensando... Si la fuerza no es la respuesta... Oh no... Tal vez la amabilidad lo es. Digo... Tal vez el solo está... Confundido o asustado. Y necesito un buen amigo que le muestre el buen camino. Y tú siempre dices que yo soy el más grande amigo que nadie podría tener. Jeje... Así que... ¿Quién podría ser mejor que yo? Después de todo... Superar a alguien súper fuerte siendo súper amable. ¿Que acaso eso no sería un gran puzzle? ¡Uno que sea digno del gran papá Erres! ¡No! 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 Lo siento... No era mi intención... ¡Sans! ¡Mira! ¡Lo hice! ¡Hice que escuchara! ¡Lo arreglé! ¡Y ya no quiere ser malo! ¡Va a dejar que yo le ayude! ¡Oh! ¡Sabía que él podría ser bueno si lo intentaba! ¡Te lo dije! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, chico! ¡Me... Me asusté un poco pero... Verás... Cuando todo terminó bien yo... S... ¡Sans! ¡Está bien! ¡Ya lo arreglé! ¡Está bien! ¡Ya lo arreglé! ¡Está bien! Que demos publicidad a nuestra madrina La señora amarilla Sans Tenemos que decirle a la gente que vea esto De que nuestra madrina Tiene comisiones abiertas Es hora de avisarle a la gente que vea esto De que puede pedir Iconos dibujados por 2 o 4 dólares Sans Levántate Sans, ¿podrías dejar de hacer eso que haces Cuando cierras los ojos y roncas? Paps, eso se llama dormir Humano, no me cuestiones La gente debe de saber De que también puede pedir dibujos más complejos Por 5 o 10 dólares Dependiendo de... Tú sabes Esos programas dibujísticos Sans, levántate Humano, ayúdame Si no, la gente empezará a pedir cochinadas Y esas cosas que se hacen con cables Y engranajes Y eso no está permitido Paps, eso se llama robot ¿Qué tragedia? Ahora, ¿cómo sabrá la gente de que puede pagar por Facebook? ¿Y dónde contactar a nuestra madrina? Ojalá, si hubiera alguna clase de caja debajo del video Donde puedas encontrar la información Papi, ¿podrían revisar la descripción? Oh, claro Y ahora yo soy el único que no lo sabe No hagas como si no me escuchas Lojo costal de huesos Sans Y utan No 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 No